Cuidado porque van a estar por ahí seguro ¿Vas a avanzar? Vamos Cuidado, cuidado Cuidado que es el parque Buena David Uno menos Cuidado Cuidado que es el parque Cuidado que es el parque ¿Dónde estás ahí? Está abajo en frente ¿Vuelto? Sí, Javuit Cuidado que es el parque Cuidado ¿Vuelve? Cuidado que es el parque Cuidado que es el parque ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete!